Un hombre fue formalizado por homicidio frustrado contra una mujer a quien propinó golpe y hasta la mordió. Chile Vamos inició el periodo de la campaña de cara a la segunda vuelta en feria de la Villa Alfredo Lorca. Bomberos y brigadistas de CONAF trabajaron apagando un incendio en el sector La Discordia. Y el deporte Francisco Jair Méndez de Los Ángeles, la región del Bío Bío, ganó los 42 kilómetros en el Maratón del Estrecho. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Valfer, la gran diferencia en zona franca. Neumático San Jorge, 35 años al servicio del automovilista magallánico. Finning, distribuidor oficial de CAR en Chile. Presenta ITV Noticias, edición central. Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Estamos dispuestos a revisar las principales noticias del primer domingo del último mes. Se lo adelanté recién los titulares, un hombre, se llama Carlos Sepúlveda, fue formalizado por homicidio frustrado contra una mujer a la que incluso mordió y golpeó. Tiene antecedentes, dicen que tenían contactos esporádicos. Mordidas en el cuello, lengua, pómulo, brazos, entre pierna y espalda, además de múltiples golpes, son las consecuencias del encuentro entre un hombre, identificado como Carlos Sepúlveda, quien propinó estas agresiones a una mujer, con quien hace tiempo atrás mantenía relaciones de manera esporádica. Pero el sujeto fue incluso más allá. No me concentré más allá en las lesiones que son bastante violentas, bastante feas, todo lo que ustedes digan y la situación en que se ponga, la situación en que estaba ella. Hay un tema que es, para mí decidor, que es el tratar de asfixiarla. O sea, hay huellas digitales en el cuello de la mujer. A causa de esto, el sujeto fue formalizado este domingo por el delito de homicidio frustrado con daños consumados. Los hechos se produjeron la tarde del sábado, cuando la mujer llegó a la casa de Sepúlveda, ubicada en la Plaza Esmeralda del barrio Prat, según la Fiscalía, por dos razones. Creía que todavía sentía algo por él, porque es muy humano y hay que respetarlo. Y dos, bueno, la llamó él, dos, hay una deuda que él tiene con ella, porque tiempo atrás, un mes, un mes y medio, en esta misma sala, con esta misma jueza, con este mismo fiscal, y con un interviniente, se llegó a un acuerdo por los daños que este sujeto había causado en su propiedad a esta niña, y que le hicieron, obviamente, abandonar la casa, porque tuvo miedo. La defensa aseguró que los golpes y mordidas de la víctima respondían a relaciones sexuales sadomasoquistas entre ellas y el imputado. Pero las lesiones de la víctima, comparadas a la lesión leve en una de las manos de Sepúlveda, además del prontuario policial del sujeto, donde destacan un hurto simple, violencia intrafamiliar, robo con violencia, daños simples y conducción en estado de ebriedad, determinaron que la jueza decidiera enviar al sujeto a prisión preventiva por el delito de homicidio frustrado con daños consumados. El plazo de investigación se determinó en 45 días. Encomenzados por el alcalde Claudio Borrano Jiménez y la diputada electa Sandra Amar Mancilla, integrantes de la agrupación del Pacto Chile Vamos, iniciaron la campaña electoral para la segunda vuelta. Hasta la feria de la población Alfredo Lorca llegó el comando de Chile Vamos, para iniciar en ese lugar el periodo de campaña electoral, de cara a la segunda vuelta presidencial que se realizará el próximo domingo 17 de diciembre. Hoy día hemos iniciado lo que es ya la campaña oficial, estamos con una alta convocatoria por parte de nuestros militantes y simpatizantes, y ya dando el vamos oficial a lo que es la campaña que estaría finalizando el 14 de diciembre. Estamos muy contentos como sector, estamos trabajando en forma unida, en forma cohesionada, que es lo que corresponde para poder lograr las grandes transformaciones que requiere nuestro país a contar del 17 de diciembre. La visita de Chile Vamos a la Feria no estuvo exenta de críticas, ya que mientras se entregaban volantes, varios de los vendedores ambulantes y transeúntes gritaron contra el candidato presidencial del pacto, el expresidente Sebastián Piñera. Siempre hay personas que a lo mejor creen que un grito es la forma de poder hacer política, aquí hemos conversado con vecinos y nos han recibido muy bien, y por eso que quiero hacer la distinción, aquí no estamos buscando un mago, pero la gente tiene fe que Chile tiene dos caminos, el de desarrollo o quedar como estamos, en un país donde tenemos más inseguridad de las que teníamos, donde mantener el trabajo ya es una duda, y por eso que estamos muy conformes por la recepción. El comienzo de una campaña electoral que culminará el domingo 17 de diciembre, donde el país decidirá si el próximo presidente de Chile será Sebastián Piñera o Alejandro Guillén. El derecho subrogante del hospital clínico, que he dicho sea paso tiene nombre propio, Lautaro Navarro Avaria, me refiero al médico Claudio Barría Peña, informó que la inversión para comprar nuevos ecógrafos va a ser muy importante, porque llegaron para reducir la lista de espera en el centro de responsabilidad de la mujer. Una importante baja en las listas de espera de ecografías se logrará con la llegada de cuatro nuevos ecógrafos al centro de responsabilidad de la mujer del hospital clínico. Estos equipos fueron gestionados por la unidad de proyectos y aprobados por el Consejo Regional a través del Fondo de Desarrollo Regional por un total de 118 millones de pesos. Bueno, la implementación de equipamiento ecográfico que llegó fundamentalmente ahora para lo que es el CR de la mujer nos permitirá avanzar en forma importante en la lista de espera con una mejor tecnología. Son ecógrafos nuevos y por lo tanto el poder de resolución que tiene nos va a ayudar de manera importante en lo que es el diagnóstico. Estos son equipamientos que nacen a través de la unidad de proyectos de este hospital, que se trabajan con el Servicio de Salud Magallanes y a través del financiamiento de los consejeros regionales, a través del CORE, se da el vamos para poder tener tan importante equipamiento para este hospital. Se espera que a fin de año lleguen los otros dos ecógrafos de alta complejidad que ayudarán a mejorar la capacidad resolutiva al diagnóstico por imágenes, tanto en el área obstétrica y control de pacientes con problemas ginecológicos. Cabe destacar que la unidad de proyectos es la encargada de la formulación, seguimiento, observación y defensa de las iniciativas, los cuales, una vez aprobados, se licitan en directo beneficio en la atención de salud de la comunidad de Magallanes. Bomberos y brigadistas de la colaboración forestal CONAF trabajaron para apagar un incendio que amenazaba con propagarse a una vivienda en el sector sur, ruta sur, sector La Discordia. Pasadas las 15 horas, dos compañías de bomberos se trasladaron hasta el kilómetro 30 de la ruta 9 sur, cerca del cruce de la carretera con el camino a Discordia, para apagar un incendio que se produjo en una trampa para centollas que se encontraba en el lugar. El peligro de propagación hacia una vivienda que se encontraba muy cerca del siniestro era inminente, por lo que rápidamente bomberos, con el apoyo de brigadistas de CONAF, controlaron las llamas y consiguieron apagar el incendio, que no pasó a mayores. Tres estudiantes de Porvenir fueron favorecidos con becas para que puedan continuar estudios superiores. Los entregó la empresa Nova Austral. El Liceo Polivalente Hernando de Magallanes de Porvenir fue el lugar escogido para presentar tres vuestras por parte de la empresa Nova Austral, para alumnos que cursarán estudios superiores. Quiero comentar que cuando uno habla de responsabilidad social empresarial, creo que Nova Austral es un ejemplo a distinguir. Desde que se ha instalado la empresa de la comuna, ha mostrado una participación en interés por estar en el interés del quehacer comunitario, y eso se agradece, se reconoce. Así que hoy, pensando en los jóvenes, creo que es un buen capital, ¿cierto?, en donde se está apostando por el desarrollo y crecimiento de nuestros jóvenes. La verdad que el compromiso que ha tomado la empresa privada, en este caso Nova Austral, con la comunidad liceana, y sobre todo con los jóvenes de acá del Liceo de Porvenir, yo creo que es muy importante porque para ellos va a ser motivante, ya que esta beca específicamente privilegia el esfuerzo, el esfuerzo académico, la participación dentro de la comunidad educativa. Se trata de tres becas por un monto que abordea los 15 millones de pesos. De esta manera, la empresa privada también se suma a la iniciativa que busca fomentar al desarrollo de la región desde el estudio. Y nos vamos a la primera pausa comercial de la noche, cuando regresemos el deporte. Hoy, natación, rally y el maratón. Las aventuras al aire libre y la adrenalina se unen sobre ruedas para sentir la energía en tus paseos llenos de pasión y entretención junto a Sánchez y Sánchez. Con productos a todo terreno, como las 4 motos marca FX, bicicletas marca Trek y marca GPR que tenemos para ti. Ven por tu regalo ideal para esta Navidad y comparte entretención en esta cálida ocasión. Llega la magia, la alegría y las emociones en la bodega del viejito pascuero. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas, toda la entretención del Cool Center, además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos. Eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca. La Navidad ya llegó a Valfer en Zona Franca. Venga a descubrir la gran variedad en adornos navideños, árboles de Pascua y los tradicionales viejitos pascueros. Porque su hogar merece lo mejor. Valfer le trae lo mejor. Excelente calidad y los mejores precios. Viva esta Navidad junto a Valfer. La gran diferencia en Zona Franca. San Jorge, líder en servicio automotriz y en venta de neumáticos para el automovilista magallánico. Te espera con las mejores marcas y tecnología de punta en su moderno centro. En neumáticos prefiera Nancan. La mejor relación precio-calidad con diseños agresivos y rendimiento a toda prueba. Ven a San Jorge y elige tus neumáticos. Bullness, número 01350, esquina José González. O también encuéntranos en Zona Franca. La mejor relación de la Nancan. El Nancan. El Nancan. El Nancan. El Nancan. El Nancan. Respalde garantiza Recasur Terco Center Fin, representante oficial de la marca Caterpillar en Chile Con 64 años en la región de Magallanes Ofrece a ustedes la venta de equipos, repuestos y servicios de productos Caterpillar Para el mercado de construcción, industrial, acuícola y pesquero Ofreciendo productos tales como rodillos compactadores Desde 2 toneladas Retroexcavadoras Mini cargadores Motoniveladoras Cargadores frontales y grúas horquilla Generadores de energía desde 22 KVA Y motores marinos e industriales desde 200 HP Ya lo vieron en el plano general Luis Alberto Zúñiga No hablás como siempre de deporte el día domingo Hoy con el maratón, con el rally, con la natación 1.087 inscritos hubo en el maratón del estrecho Empezó cerca de las 8 y media de la mañana Y largaron desde Plaza Gobernador Muñoz Gamero ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Absolutamente muy bien Buenas noches Eso es muy cierto, es una nueva edición de esta actividad que se desarrolla aquí en la comuna de Punta Arenas Y que organiza la Asociación Regional de Atletismo de Magallanes en conjunto con la empresa Sport Hub Que es una empresa nacional especialista en producciones deportivas Revisamos imágenes para dar cuenta de lo que aconteció durante esta jornada por la mañana aquí en la ciudad de Punta Arenas Presencia fundamentalmente en los primeros lugares de forasteros, de afuereños, ¿verdad? Eso la hace bien en todo caso porque significa que hay interés de alguna manera por participar de esta competencia Que ya se ha hecho conocida en el país Pero aquí en los 10 kilómetros en varones ganó un magallánico el puntarenense Alex Araya con 35 minutos 34 segundos El segundo lugar fue para Carlos del Campo y el tercer lugar para el porvenireño Juan José Vázquez En mujeres en los 10 kilómetros ganó Yexemín González con 43 minutos 19 segundos representante de Quilpue De la quinta región de nuestro país La segunda ubicación fue para Claudia Gómez y el tercer lugar para Sofía Pérez En 21 kilómetros por segundo año consecutivo los varones ganó el representante de la región de Aysén Alexis Barriga con 1 hora 10 minutos 55 segundos El segundo lugar para el puntarenense Leonidas Hernández y tercero Héctor Curiqueo En 21 kilómetros Damas, Francisca González ganó con 1 hora 42.58 Segunda ubicación para Lucy Barrera y el tercer lugar fue para Carolina Marín En los 42 kilómetros de las mujeres ganó Joana Rivas con 2 horas 52 minutos 31 segundos La segunda ubicación fue para Patricia Covi y el tercer lugar para Lauri Pereira Y en los varones en la 42 kilómetros el vencedor por primera vez aquí está llegando el señor Borgesa Un antiguo y destacado atleta magallánico cuando allí vemos la presencia del ganador de los 42 Como es el caso de Francisco Javier Méndez Dos horas con 30 minutos 54 segundos para la distancia Segunda ubicación Marcelo Fuentes Tercer lugar para Nicolás Ángel El ganador Francisco Javier Méndez es de Los Ángeles de la octava región del Vida Totalmente un día maravilloso, primera vez que llega Dame un segundo, felicidades compadre Primera vez que vengo me comentaron que era totalmente anormal que hubiera un sol tan fuerte Y tampoco viento, así que agradecido del día y del clima que estuvo espectacular Así es, acabo de ganar los 10 kilómetros Estoy muy feliz, muy contenta de haber participado en esta gran corrida del estrecho de Magallanes ¿Cómo estuvo el circuito? Muy rápido, un poco de viento sí, pero aún así me gustó el circuito, es muy bonito Y nada, sobre todo la participación de la gente fue lo mejor, la familia Muy bien, y desde la corrida y maratón del estrecho de Magallanes Nos vamos a sumergir como un pez sobre las aguas allí en la pista de natación Evidentemente del gimnasio fiscal de nuestra ciudad de Punta Arenas Para dar cuenta de lo que aconteció durante viernes, sábado y hoy domingo En el marco del quinto torneo internacional de natación Que fue organizado por el club de natación de Punta Arenas Por equipo ganó Hispanoamericano de Río Gallegos con 777 puntos La segunda ubicación fue para Cormupa Punta Arenas con 606 Y el tercer lugar para los anfitriones, el club de natación de Punta Arenas con 493 puntos Algunas marcas técnicas a destacar, como por ejemplo en Menores Damas La de Martina Ampuero del club de natación de Punta Arenas en 100 metros libres Y eso, la verdad es que ha sido un campeonato difícil Pero me han resultado mis marcas y he salido entre los ocho mejores Me fue súper bien, yo diría, porque estuve súper rápida ¿Qué te pareció el evento, esto de que hayan hartos participantes? Me pareció muy activo, me pareció súper rápido Porque todos dieron lo mejor de ellos Muy bien, me gusta allí cuando la juventud y las señoritas se expresan Le gusta hablar, eso le hace bien, indiscutiblemente Oiga, vamos a ir a lo que fue esta jornada Tercera fecha del octavo campeonato magallánico de Rally Punta Arenas que partió allí en el sector de la Discordia, Tres Brazos Y finalizó, esas imágenes son del sector de las parcelas Ibelich Allí finalizó esta jornada pasadita a las seis de la tarde La que culminó posteriormente a eso de las ocho de la noche Con la premiación en el Parque María Betty En la categoría N2 ganó la máquina 503 de Jorge Guiche Con 47 minutos 39 segundos Quien tuvo como navegante a Iván Barticevich La segunda ubicación fue para la máquina 523 De Pedro Aguilar, quien navegó con María Carrasco Y la tercera ubicación de la N2 fue para Patricio Sánchez Que navegó con Marcos Torres, 519 En la Super 2000, el primer lugar fue para Jaco Masley Máquina 710, quien navegó con Nelson Bamonde Con 43, 59 segundos para las siete pruebas especiales El segundo puesto, máquina 705 de Orlok Dubrok Quien navegó con Francisco Karelovich En la categoría clase 9, les cuento que el primer lugar fue para Renzo Boinovich Máquina 421, quien navegó con Julio Molina El segundo lugar para Sandro Goich Máquina 403, quien navegó con Martín Verón Y la tercera ubicación de este Rally Punta Arena fue para Marcos Coño Ecar Representante de Puerto Natales Máquina 415, quien navegó con Daniel Gómez Y en la categoría monomarca Hyundai Accent Solamente hubo un competidor Que compró siete pruebas especiales Daniel Orellana Linda actividad, ¿no es cierto? Aquí en el sector sur de la ciudad de Punta Máquina es al caso de comentar que el próximo domingo Allí en el Autódromo de Cabo Negro Se va a llevar a cabo la última fecha del automovilismo deportivo en pista Competencia que organiza PIMAC La Asociación de Pilotos de Magallanes Y le cuento también que felicidades para allí las señoras de Córdena Porque en el básquetbol senior femenino en la categoría 50 y más Se consagraron campeones de la competencia Hoy día vencieron a las Ocolinas por 48 a 23 En el primer juego de los play-offs habían ganado 57 a 25 Se mantiene la incertidumbre y el suspenso En la categoría de 35 años ¿Por qué? En el primer juego, estos partidos se jugaron en el gimnasio de Liceo Luis Alberto Barrera Hoy, en el primer juego El cuadro socolino había ganado por 53 a 45 Al equipo de Lago Blanco Hoy vengó esa derrota el cuadro de Lago Blanco Y venció a los socolinos en el gimnasio de Liceo Luis Alberto Barrera Por 42 a 33 Próximo domingo, 5 de la tarde, en el escenario de siempre O habitual Que nace el Club Deportivo Español Se va a jugar el tercer partido definitivo Para ver quién es el campeón del torneo oficial De la categoría 35 Luis Alberto, muchas gracias Un agrado El deporte del fin de semana Voy a aprovechar Que estamos despidiendo el deporte Para decir que está de duelo un conductor de ITV Patagonia Del programa deportivo Patagonia Racing Nuestras sentidas condolencias para la familia Ollarzo Para Juan Pablo, para Francisco Ollarzo falleció la mamá Rosa María Moreno Su velatorio se realiza en la capilla del cementerio municipal Rosario Brown Y el funeral mañana Pasada a las 5 de la tarde Se vamos a llegar desde ITV Patagonia A toda la familia Nuestras sentidas condolencias Por tan irreparable y lamentable pérdida Ella era la esposa De un destacado relator y comentarista de automovilismo Francisco Pirulo Ollarzo Santana Fallecido ya hace dos décadas Eso es correcto Muchas gracias Un agrado que la haya bien Nos vamos a separar Y después hay más noticias Estamos en temporada de colores y emociones Por lo que es tiempo de encender tus momentos A iluminar tus entornos Para hacer tus espacios más acogedores Junto a modelos y diseños de lámparas Que Sánchez y Sánchez tiene para ti Gran variedad en productos para interior y exterior Que te darán bienestar en tus ambientes Y claridad a tu vida Sembramos satisfacción para florecer felicidad en cada ocasión Sánchez y Sánchez Somos magallánicos Te invitamos a recorrer zona austral Zona franca Y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar Disfruta junto a tu familia y amigos Toda la gastronomía del patio de comidas Toda la entretención del Cool Center Además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos Eventos y concursos que hemos preparado para ti Te invitamos a recorrer zona austral Zona franca La Navidad ya llegó a Valfer en Zona Franca Venga a descubrir la gran variedad en adornos navideños Árboles de Pascua Y los tradicionales viejitos pascueros Porque su hogar merece lo mejor Valfer le trae lo mejor Excelente calidad Y los mejores precios Viva esta Navidad junto a Valfer La gran diferencia en Zona Franca Crosur Zona Franca Encuentra todo para tu baño Y dale un nuevo estilo a tu hogar Más de 15 diseños en conjuntos sanitarios Baritorios de piso y colgantes En diferentes medidas y colores Cabinas y mamparas de ducha Con diseños únicos en la región Hidromasajes y bañeras Que harán de tu hogar el mejor spa Y finalmente Todo en accesorios para tu baño Pequeños detalles que harán la diferencia Crosur Zona Franca Las mejores marcas en un solo lugar Resto Bar Nova Terra En el centro de la ciudad Y en el primer piso del Hotel Finisterra Exclusivo ambiente Disfrute de nuestro renovado Y expedito servicio de tablas para picar Sushi, pizzas, sándwiches, cócteles Y una variada barra internacional Aproveche los descuentos Y promociones especiales En las reconocidas cervezas premium Artesanales Cusqueña y Cross Happy Hour Lunes a sábado De 19 a 21 horas Resto Bar Nova Terra Del Hotel Finisterra Avenida Colón 766 Yo no soy en Curacautín Una ciudad de la región de la Araucanía Y a los 21 años Me vine a Punta Arenas A estudiar medicina Porque siempre sentí ganas De ayudar a los demás Pertenezco a la primera generación De estudiantes de la carrera Que tiene la UMAC Y me gusta su formación Porque de hecho Ya se encuentra acreditada Nuestros laboratorios Equipamientos y profesorios Son de primera calidad Además Ya se encuentran realizando Pasantías en el Hospital Clínico De Magallanes El ambiente universitario Nos permite conectar Con otras áreas Y otras carreras Yo escogí Magallanes Porque creo que en Chile Hay que dar vuelta a los mapas Así que mi norte Está en el sur Hay más noticias Gracias por seguir ahí Ganadería sustentable En el fin del mundo Ese es el título De un documental Que muestra Buenas prácticas En el sector Y también La ganadería extensiva De la región de Magallanes Karina vive junto a su familia En la estancia nevada De San Gregorio Donde trabajan directamente Con la ganadería Para hacer más amigable El trabajo con los animales Desarrollaron una nueva técnica Para arriar ovejas Hace un tiempo Empezamos un poco A modificar Lo que es la conducta En el trato Hacia el animal Ya sea en el manejo Empezamos a introducir El entrenamiento De perros border collie A la estancia Por ende Ha mejorado Muchísimo La calidad De trato al animal Es bien Un proceso Que lleva Algo de tiempo Pero Sin duda Ves los frutos A futuro Como Karina Son muchos Los empresarios Ganaderos En la región Que están intentando Mejorar la calidad De la ganadería Magallánica Adentrándose En diferentes proyectos Para mostrar Estos trabajos La chilota Paula Gómez Encabezó el proyecto Ganadería sustentable Al sur del mundo Un documental Que busca mostrar A nivel internacional Las buenas prácticas Y la ganadería Extensiva En Magallanes El tema Del pastoreo En praeras naturales El tema De la esquila Que se hace También El tema De la Se presentó La lanera Standard Wood En términos De la industria Lanera La idea Es mostrar La sustentabilidad Y que nosotros Acá en la región Aprovechamos Todas las partes En el fondo De la ganadería El proyecto Se realizó A través de ProChile Quienes esperan Desarrollar Este trabajo Ojalá El próximo año Con otras áreas De la industria regional Es un proyecto Del concurso De ProChile De ProChile Donde es un proyecto Sectorial Donde va a apoyar Digamos A la actividad Ganadera En tres mercados Italia Estados Unidos Y Reino Unido En dar Mayores aspectos De la ganadería En el bienestar animal Y en las buenas prácticas Que tiene este sector Estamos cumpliendo Un objetivo De mostrar De que aquí Hacemos las cosas bien Hoy día Existen muchas amenazas Hacia la ganadería Bovina Y bovina también Y aquí nos unimos Toda la industria Lanera Figurífica Y todas las asociaciones De ganaderos Con un objetivo De hacer las cosas bien A través del programa De promoción De exportadores De ProChile Todo el trabajo De la ganadería Magallánica Comenzará Su vuelta al mundo Las aventuras Al aire libre Y la adrenalina Se unen sobre ruedas Para sentir la energía En tus paseos Llenos de pasión Y entretención Junto a Sánchez y Sánchez Con productos A todo terreno Como las 4 motos Marca FX Bicicletas Marca Trek Y marca GPR Que tenemos para ti Ven por tu regalo ideal Para esta Navidad Y comparte entretención En esta cálida ocasión Llega la magia La alegría Y las emociones En la bodega Del viejito pascuero Sánchez y Sánchez Somos magallánicos San Jorge Líder en servicio automotriz Y en venta de neumáticos Para el automovilista magallánico Te espera con las mejores marcas Y tecnología de punta En su moderno centro En neumáticos prefiera Mastercraft Tecnología y diseños de vanguardia Que garantizan tu seguridad Ven a San Jorge Y elige tus neumáticos Bullness Número 01350 Esquina José González O también Encuéntranos En Zona Franca Fin Representante oficial De la marca Caterpillar En Chile Con 64 años En la región de Magallanes Ofrece a ustedes La venta de equipos Repuestos y servicios De productos Caterpillar Para el mercado De construcción Industrial Acuícola y pesquero Ofreciendo productos Tales como rodillos Compactadores Desde 2 toneladas Retroexcavadoras Mini cargadores Motoniveladoras Cargadores frontales Y grúas horquilla Generadores de energía Desde 22 KVA Y motores marinos E industriales Desde 200 HP I estrogen D In H Respalde garantiza Recasur Terco Center Nos convenció que podíamos bajar las defensas ante él Y entonces él bajo las nuestras Nos hizo creer que porque había tratamiento ya nadie moría Que eso le pasaba a otros No a mí, no a ti Estemos atentos al VIH Sida Usemos condón VIH Sida Más lo ignoramos, más fuerte se hace Protégete siempre Usa condón y tómate el examen Más información en FONOCIDA 800-378-800 Ministerio de Salud Gobierno de Chile ¿Cómo se obtiene la clave única? En cualquier sucursal del Instituto de Previsión Social, IPS Solicite su código de activación Con su código de activación Ingrese a www.registrocivil.gov.cl Y ya puede obtener su clave única Beneficios de la clave única Más tiempo para usted Más simple con una clave para todo Más seguro y rápido Este trámite también en el IPS ¿Ya llegaron? Sí, ya llegaron los decos Para que disfrutes de los mejores planes premium En TV Red No te quedes sin tu deco La mejor intervención en películas y deportes en HD La tienes con los decos de TV Red HBO Max, Fox Premium Golden Premier, CDF Y Fox Sport Premium Entre muchos otros Si aún no eres cliente HD Contáctanos a clientes ArroaTVRed.cl O visita nuestras oficinas No te quedes sin tu deco TV Red Una gran familia Y nos vamos Falta solamente un minuto Para las 22 horas Mañana Más noticias A las 2 de la tarde Y a las 21 y 25 Ya no va Hora de cierre Eso tú lo sabes Te lo conté el día viernes Se termina con esta temporada Hora de cierre Hasta mediados de marzo Creo Depende de nuestro apartamento de prensa y producción Ya llegan los datos del tiempo Con Yarisa Fuentes Aldivia Y más adelante A 13 días de la segunda vuelta Contrapunto El programa de análisis Y debate político Que tenga una muy buena semana Muchas gracias Buenas noches Pero nos vamos Con estas imágenes Porque ya nos contaba Luis Alberto Zúñiga En el deporte Se disputó El maratón Del estrecho Partieron los corredores 8 y media de la mañana Desde Plaza Benjamín Muñoz Gamero Hubo categoría 10 kilómetros 21 kilómetros 42 y familiar 1087 inscritos El ganador En el maratón 42 kilómetros Llegó a Los Ángeles Región del Bío Bío Francisco Méndez 2 horas 30 minutos 54 segundos El único magallánico Que ganó Lo hizo en la categoría 10 kilómetros Y fue Alex Araya Todo un éxito Esta Maratón Del estrecho De Magallanes Ahí están las imágenes Buenas noches Sánchez y Sánchez Somos magallánicos Valfer La gran diferencia En zona franca Neumático San Jorge 35 años Al servicio Del automovilista Magallánico Finning Distribuidor oficial De Caldeca En Chile Presentara ITV Noticias Edición Central D Noticias de la